359 0511 El Comandica 9 por alfa, punto de arco de pieCUidad 101 Por alfa 01 ¿Increórición de Israel es salida 134? No hace falta que me notifique Si yo lo veo en la pantalla, no hay problema Entendido, muchas gracias A usted 511, buenos días, próximo apunte, espera Buenos días, viento calmo, pista 01, autorizado a despegar por derecha de la ruta Bueno, despego por derecha de la ruta, 1511 Argentina 1501, viento 120 grados, 6 nudos, pista 01, según restricción, autorizado a despegar Bueno, autorizado a despegar de pista 01, con restricción, copia de Argentina, 1511 Argentina 25, 1, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 11, 11, 12, 11, 12, 12, 13, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 14. 1-5-0-2 en tierra 3-9, regreso por pista pro, libera a Charlie Muy bien, backtrack y por Charlie nos vamos, 1-5-0 Correcto, le agradezco que agilice de favor, tengo tránsito a próxima final de 0-1 Agilizando Ganar 7-8-1-7 en tierra 4-4, regreso por pista probado Libera primero a la derecha Charlie Agilizando, autorizado, libera vía a Charlie, llamar 7-8-1-7 Autorizando 4-3-3, autorizado aproximación a RNP de pista 1-9, notifique COEB, iniciando Atorizando 1-9 y COEB, al momento 2-4-3, iniciando Notifique RAXON RAXON 2-4-3 Notifique RAXON 2-4-3, autorizando la hipnotización a RNP de Polite la hipnot teascia de uncle 끝 щelicundertarte desde курgoz Cor SDV de pista completar el Descursos de storm Gracias por ver el video.